¿Qué tal a todos? Se lo con gusto de siempre desde el sendero de los brujos y en especial a todos nuestros amigos Pisces y que bueno que ya llegamos a la parte final de todos estos programas porque como saben ustedes son el no se hago signo cerca la verdad es que cuando ya se uno va acercándose a ustedes pues ya como queda flojera ¿no? entonces pues de parte del sendero de los brujos ya propusimos quitar el signo Pisces para que entonces ya tengamos todos los que nos dedicamos a esto pues terminemos más rápido podamos descansar más rápido y pues bueno ya los Pisces pues ya podrán ya sean unos que quieran hacerse aries o tal vez quieran hacerse pues no sé acuarios y pues ya estaríamos más tranquilos y pues bueno ya no tendremos que estar hasta el final y bueno ya un poco flojera y bueno no es cierto lo que estoy haciendo por las tonterías ¿no? la verdad es que es bueno si ya es el último signo y ya que bueno porque ya es un poco tarde entonces yo también tengo que descansar pero bueno la verdad que a uno me lo gusto y vamos a darle y la verdad es que los Pisces me caen bastante bien y yo sé que tiene el sentido del humor que me están entendiendo bueno yo espero entonces me acuerdo de muchos Pisces que tengo amigos y la verdad que son bastante agradables y me veo bastante bien con ellos bueno entonces que resulta que vamos a regresar con esta sesión que habíamos dejado del sendero de los brujos de que son los pronósticos para cada mes recuerden que no son sesiones en donde vamos a hacer predicciones algunas si van a ser obviamente pero realmente lo que nos vamos a enfocar es en aquella parte sanadora hay elementos que tú tienes que tomar en cuenta para aprovechar aquel aquella energía que te viene cada mes y resolver mejor tu vida conocerte a ti mismo entenderte de una manera diferente llegar a diferentes entendimientos diferentes grados de conciencia y de esa manera vas a poder resolver muchas cosas de forma más interesante y empezar a crecer te comento que si no te has suscrito te suscribas para que seas parte de la familia del sendero de los brujos que somos más de 50 mil personas casi 7 millones de visitas atención a 40 países en el mundo y si a ti te agrada todo esto también contamos con atención personalizada en santería en tarot y en palma yombe y bueno ya sería que tú decidas tener acercamiento abarcamos todas las partes del mundo bueno pero ya vamos a iniciar porque ya es demasiado y ya estamos en el dos minutos y no hemos empezado con ustedes vamos a iniciar con ustedes ya les expliqué que esto va a ser meramente como una parte sanadora vamos a ver cómo empiezas cómo tú inicias qué es lo que vas a tener en este mes de forma importante aquí qué va qué vas a suceder en primer lugar vas a iniciar el mes con un poquito con un poquito decaído con un poquito no en una situación digamos tan positiva esta carta a veces nos indica vamos a poner insatisfecho para que me vayan entendiendo en ciertas cosas a lo mejor hay un proyecto que tienes que no es concluido o hay algo que vas arrastrando que no te ha gustado o decisiones que tú has tomado que no te han llevado a puntos importantes no va a haber como tanto entusiasmo pero es que si tú vas a iniciar o sea no quiero decir que te va a ir súper mal en todos los demás aspectos y el hecho también de poner expectativas que son bastante altas eso sería un error que tú cometieras si tú ya estás en el otro punto donde ya ves con una claridad diferente haz cuenta de los ciclos y las cosas que tú puedes llegar a estar pasando entonces vas a empezar a lograr muchas cosas importantes en este mes aquí nos dice que lo que tú tienes que hacer en este dos de bastos entender también que muchas veces la creatividad que tú tengas es explosión de ideas tiene que tener también momentos adecuados momentos importantes es una muy buena idea por ejemplo decir llevar paraguas sí claro por si llueve pero no vas a llevar paraguas en una época en donde no hay lluvia o lo vas a llevar en un lugar que sea árido porque entonces pues solamente vas a tener algo que te va a estorbar y no te va a dejar avanzar de una buena forma entonces es importante que se quede que ahorita es un momento que tienes que estar más bien reflexionando qué pasos vas a dar pero que todavía no los des eso que ahorita esas novedades esas cosas que tú quieres implementar cosas diferentes aguántate tantito hay muchas cosas que puedes llegar a hacer pero hay que entender que a veces no son los momentos a ver imagínate qué pasa si tú agarras una semilla y antes de que empiece a crecer tú la sacas se va a morir entonces esto es un ejemplo que te pongo hay momentos para cultivar, hay momentos para cosechar, hay momentos para comer lo que se está cosechando y para todo lo hay pero vas a iniciar primero con un punto en donde hay que aguantar mejores momentos esto a veces son pausas que otorga un poquito la vida nada más, y eso es el inicio, no quiero decir que el mes vaya a estar mal, no se va a componer ya estamos fregados, se acaba todo, ya para qué estamos escuchando esto no para nada, al contrario simplemente es que vamos a iniciar de esta forma a veces puedes decir, sabes que inicie perdiendo unos ceros y pues ganes 5-1 depende mucho de ti cómo hacer la parte económica esta es buena, porque soy un caballero de bastos y los caballeros siempre son portadores de buenas noticias entonces si hablamos de la parte económica entonces pues de entrada va a haber buenas noticias en la parte económica vas a tener eso sí nada más que tome en cuenta que no va a haber mucha asistencia de personas o incluso va a haber gente o de rango o mismos familiares, padre, madre, algo así que pudieran no estar en la mejor disposición contigo pero que independientemente de eso vas a empezar a tener noticias y avances económicos que van a ser importantes esto es, hay que tomarlo en cuenta esto va a haber movimientos rápidos y va a haber cosas que tú vayas a hacer de forma trascendental aquí lo que yo te digo es no busques tanto la innovación más bien busca conservar lo que tú tienes vete a tus bases a veces en la parte económica si tú quieres pese ahorita un poco los consejos que te estoy dando de los momentos de estar tranquilo al menos en la parte económica si puedes tomar un poco más de riesgos que te pueden llegar a traer buenas cosas porque esta carta nos indica que va a haber movimiento y hay que aprovechar también del movimiento pero sé muy consciente no estás en una etapa de tomar esos riesgos pero esta carta abre la posibilidad de que te puedas aventurar es que esta carta no sale de gente arriesgada es como decir no te metas ahí pero yo voy y lo hago a lo mejor te va muy bien entonces esta carta nos invita como a los riesgos es como te digo te lo repito no hagas tal cosa porque te puede salir mal pero tú dices no, 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 no me importa yo la voy a terminar haciendo y la voy a hacer bien y vas y te avientas tienes el valor y vámonos para arriba resulta que logras lo que tú querías ahora también hay partes importantes después va a haber ansias de ganas de cambiar lo que tú estás haciendo en tu trabajo en tu negocio entonces velas planificando velas tomando en cuenta poco a poco trata de no tener evasiones ni fugas ni pensar ni hacerte auto lavado de cabeza no, no, no las cosas están malas hay que modificarlas o sea si yo no muevo ese vaso que está a mi derecha pues no se va a mover eso es lo aseguro o sea para mover el vaso que tengo aquí pues tengo que hacer lo que acabo de hacer y moverlo eso es eso es normal ¿cómo va a estar en las partes sentimentales? si tú tienes parejas que son de los signos de aire puedes tener problemas o sea si tu pareja es Géminis Libro Acuario vas a tener alguna especie de mayor propensidad a conflictos o sea no digo que todos pero lo vas a llegar a tener a ser ten en cuenta que no caigas tú en errores tontos en situaciones negativas en ver moros con tranchetes sé más paciente en esta parte porque muchas veces vas a querer enfrentar situaciones que no son verdad y entonces tú vas a provocar problemas en donde no los hay y eso puede hacer que tú te sientas como frustrado porque vas a querer buscar algo que no existe o el problema que no está y entonces ¿qué resulta de esto? pues que vas a parecer como alguien que está en la oscuridad ahí tratando de pegarle a algo que tampoco está entonces vas a estar totalmente confundido vas a tener un temperamento ahí muy complejo una manera de ser un poquito no tan indulgente con tu pareja o con las personas que estén a tu alrededor si son de los signos Géminis Libro Acuario todavía se va a acentuar más el conflicto trata de ser más paciente y bueno y se acentúa más si son mujeres esto es lo que te digo tanto si tu pareja es mujer o bueno también eres hombre pero tu pareja es Géminis Libro Acuario y este es hombre no va a haber tantos conflictos pero si las personas con las que te desarrollas te relacionas estás más cerca con tu propia pareja tu propia esposa hasta tus hijos ahí si vas a tener un poquito más de problemas si son mujeres hay que entenderlo ¿cuáles son los obstáculos que tú vas a tener que enfrentar como para librar todo tu problema? aquí te estoy diciendo lo que va a estar pasando en nuestros entornos tanto bien o para mal pero pero ¿cuál es la raíz? ¿dónde está el aprendizaje? que en este mes tú que tienes que entender para poder lograr el objetivo que tú te estás proponiendo y tienes una carta muy buena en la posición que sale afortunadamente para ti porque si sale en la posición en la posición inversa de la que estás viendo es una carta bastante negativa pero mucho 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 muy negativa pero actualmente esta carta te sale bien y es una carta muy positiva es transmutadora pero vamos a ver que son las partes negativas obviamente se tiene que adaptar al significado negativo ¿cuál es el punto? el punto tuyo es el aprendizaje ¿y por qué sería negativo el aprendizaje que tengo? porque no permite que entre nada nuevo si yo ya sé que esta persona me hizo algo malo entonces no vuelvo a caer en esto pero tú no sabes si esta persona a lo mejor ya cambió o modificó y tú ya te estás cerrando yo ya sé que este negocio me voy a fracasar si claro pero lo fracasaste en otro momento tú ya no eres el mismo nadie se puede parar en el mismo río dos veces porque va fluyendo otro punto negativo que tú vas a tener también es la expansión que tú puedes llegar a tener en cuestiones laborales que eso te puede llevar a que tú mismo puedas estar dejando cosas importantes y eso entonces eso también puede ser un error te enfocas tanto en un punto que dejas otros puntos otro punto negativo también es que te vas a liberar de ciertas cosas pero esas liberaciones también de qué forma puedes de qué forma algo el que te libera puede ser negativo que la liberación que tú tengas no haya sido de la mejor manera tengo un conflicto y me libero del conflicto dejándolo pasar que pasen las cosas que sean no me preocupo te estás liberando pero no lo estás resolviendo entonces a veces mucho también la sensatez el no atreverte el querer siempre irte por un camino muy cuadrado eso también es un conflicto es la sensatez en ciertas cosas cuando uno se quiere aventar cuando uno quiere proponer pues a veces eso te limita y puede ser un conflicto va a haber muchos cambios que pueden estar jugando de forma un poco negativa ya que porque hay que adaptarse si te das cuenta lo negativo es que vas a tener que saber qué hacer con las cosas positivas o sea eso es el punto contigo pueden venir cosas que sean interesantes relevantes buenas pero que no sé ni dónde ponerlas como decir sí voy a comprar la vajilla muy grande la mejor vajilla de todas sí pero no tengo cocina como un ejemplo o como diría Arjona es tan tanífico que aunque no tengo jardín ya me compré una podadora no tengo coche pero ya compré el gato y las cuatro llantas por si se llegan a ponchar entonces aquí la idea es no entrar a destiempo de las cosas ese es el punto voy a meter la taza de café al microondas para que se caliente pero no le metí el agua si va a estar ahí los minutos un minuto y medio dos minutos o el tiempo que tú le pongas pero no vas a calentar nada entonces hay que tener prioridades de cómo vas a hacer las cosas ¿cuáles van a ser las partes positivas que tú vas a enfrentar este mes y lo que tú vas a tener que tomar en cuenta para poder resolver las cosas para empezar tienes un rey de oro es invertido ¿y cómo sería la parte invertida para poder realmente ver algo bueno? que mucho de lo que tú estás buscando no te van a apoyar en la realidad y eso cómo podría ser bueno o sea este digamos a ver díganos este sendero cómo va a ser bueno que no va a haber apoyo bueno porque vas a tener la libertad de poder decidir y hacer lo que tú quieras cuando emprendas lo que tú estás haciendo no vas a tener que rendirle cuentas a nadie para empezar vas a empezar a resolver por tus propios grados tus propios puntos y eso bueno esto ya es bueno la siguiente parte va a ser que vas a estar muy enfocado en lo que tú estás haciendo nos habla a veces de un poquito de ¿cómo te puede? de terquedad y como es una terquedad muy buena pues cuando la conviertes en constancia cuando estás ahí constante 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 y entonces logras vencer el obstáculo que tú estás venciendo esa carta a veces nos habla un poquito de personas avaras ¿cómo puede ser el avaro positivo? pues que tú definas exactamente tus gastos bien y a quién darle a quién sí a quién no en qué momentos dar el dinero a veces la parte de ser avaro tiene una connotación totalmente negativa aquí yo le enfocaría más bien en la parte de ser prudente en lo que tú estás tomando en cuenta las cosas el punto es que van a haber cosas que tú te vas a dar cuenta que para lograr lo que tú quieres no hay que pensar de forma maquiavélica no es el hecho de decir digamos los medios justifican el fin te vas a dar cuenta que es mejor estar bien con tu entorno con la demás gente que lograr lo que tú quieres esto es importante y vas a empezar a lograr a tener cierto tipo de entendimiento pero desde las partes negativas desde las partes en las cuales alguien podría verlas y decir es que aquí no hay nada bueno con el contrario hay que entender las cosas fue cuando Cabral decía que la vida no te quita cosas o sea la vida te libera de cosas esto hay que tomarlo de forma muy importante a veces uno el enfoque con el que nosotros vivimos eso define nuestro mundo cambia nuestro mundo modifica todo lo que estamos haciendo no es autoengañarnos pero es que también podemos tomar dos tipos de perspectiva para ver al mundo el mundo totalmente malevolente y el benevolente y el malevolente todo está mal la gente está mal todo el país el presidente todo está jodido pero bueno pero también dentro de todo también hay partes positivas y entonces de lo malo sacas lo bueno y eso es el secreto realmente del alquimista eso es el secreto del esoterismo el secreto del mago es que nadie puede cambiar no las personas cuando están en estos mundos y quieren realmente avanzar es porque creen que pueden cambiar pueden cambiar tanto internamente como su situación económica su situación sentimental y lo que están viviendo y lo que están desarrollándose que esto se trata porque si no entonces lo que estoy haciendo pues no sirve de nada y apagamos el celular y nos vamos a escuchar otras cosas entonces ya no tiene sentido lo que estoy yo diciendo no pero aquí esto se basa en el hecho que nosotros podemos cambiar que nos podemos modificar y esto es lo que tú vas a tener en septiembre y hay que tenerlo muy presente las cosas podrían estar en un punto negativo pero si le buscamos y le damos la vuelta vamos a encontrar las cosas si es que en la noche hay obscuridad no hay luna bueno pues si tuviéramos la posibilidad un ejemplo de ir al espacio y ver la otra parte de la luna vemos que hay otro lado también brilloso está el lado oscuro de la luna y el lado brilloso también espero que esto te haya gustado que realmente compartas que te des like que comentes es importante si tú quieres una sesión personalizada al estilo del sendero de los brujos cuando tú vienes a una adivinación cuando tú vienes a una consulta nosotros trabajamos por medio de proyecto de vida no nada más este resolvemos y ya ya la constancia que tú vayas teniendo en todo esto es algo que a ti te va a ayudar para muchas cosas bueno de nueva cuenta yo me despido de ustedes y una invitación a que suscriban ya la dije bueno yo recuerdo que están aquí en el sendero de los brujos muchísimas gracias